Miren el siguiente video. 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 yo no sé quién se encarga de hacer esto así llegó a saber pero no había que acercarse cerca de él no es que tenía comiete olía ya te digo talibán cuando era virgen dice está bien bueno como te rasuras todo es con una máquina no creo que es una maquinita y no con su pizarra dice y dos cabras por desaguadero seguro entró este terrorista de la palabra dice rodrigo ramírez voy a averiguar juan quién hizo quién es el guillo y vida ahora dice el talibán se ve bien es henry pasión a tu que te mueres yo tampoco me quiero morir rodrigo ya miré entró con una mochila al programa un mochilero como el del bolívar entonces tumbaste a tu padre yuca no te da vergüenza la mujer mira mira lo que dice yo la primera vez que lo conocí tenía cuantos 15 años yo lo mire este tiene potencial y cuando me dijo papá hay que tumbarlo este me sirve este es de guerra este es de guerra y mientras el padre fue al baño cuando volvió yo no tenía trabajo entonces me dijo le dice usted o le digo yo entonces ahora sigue todavía sigue en el baño no entonces yo yo vi el potencial que tú tienes no si mira igual cuando lo vimos a chaví con esa pinta este va a servir no igual liniker es pretado entonces sí y ahora estamos y ya ves o viste te pejan a besos y la primera cosa que le dije yo a liniker aquí en el programa anda y cortate el pelo como hombre pues este es un programa de hombre fue y se lo cortó y le dimos pantalla o no te acordás todavía está en un proceso de bajar el copete un poco también porque sabe que parecía cuando se llama de esas de esa revista está aquí tengo aquí tengo un tema dice la embajada de los que me solicita los informes de este porque se parece a dos buscados para la embajada americana le acabamos de encontrar una foto de cuando éste era chico o será muchacho a esas 20 yo tenía cuánto 15 años menos 20 años menos así era el yucra imagínense usted su gorrita viste parece ilustrero zapato vendedor desde que de periódico de periódico escuchar quiero tener un amigo leal como si fuera a mí mismo sé yo creo que se te cayeron las lágrimas que era buen tipo cuando era chico de verdad qué le pasó ahora un abrazo yo creo algo para decir al respecto lo mejor que hiciste fue que te usará yo en tu camino dime no que como como te maltrató el tiempo la gente preguntó cómo llegó usted el programa yo le expliqué que usted llegó parece que venir un programa donde andan todos los pantalones apretados viste y eso y esos zapatos que parece sabe que dejé que árabe que voló voló a agarrar a media cuadra pues ya se está viendo la punta así que aquí no hay ningún problema que usted tiene porque es un buen profesional pero se tiene que cortar el pelo como hombre eso me dijo cuando llegué acá no cierto y no es mentira no y hasta el día de hoy hemos mantenido digamos las exigencias del deporte se lo cortó claro como tiene que ser no viste parecía gaucho yo llegando desde la buenos aires esquina tu musla claro de buenos aires y éste llegó aquí lo quería besar a todos y no es costumbre nuestra entonces pero logró besar a alguien esa es la foto de mi compañero alex yugra así comenzó mírenlo era un mozalbete este fue el que le quitó el laburo al padre en lo que fue el baño al padre fue al baño este y me la charló mirá cómo pasó el tiempo yugra no con los colores el rojo no el rojo juan todavía le chorizaba la palera al padre que estaba en esa radio radio no sé cuánto era la radio no cierto esa es la radio no sé si es siempre de rojo ahí está escucha esta mirada como quisiera vivir feliz como quisiera viajar sin fin vaya que has viajado no hace 20 años pero bueno mis amigos es que no era choquito dice la gente pregunta pero dice aline que no le funcionó igual le afanaron la mina dice no estás igual dice guarachi yucra cuando lo veo parece hay un meme que se ha hecho pirar en el en el mundo juan es el niño mira lo es con la bolera de wisterman como como mantenerse más tiempo en televisión así se llama el libro pero está al revés el libro alex no la voz cuando tocaba en la filarmónica y que no te estás haciendo alex estaba tocando la de no la nota que está franco de vita franco de vita te amo y armaron un grande ahí está con quien con julio césar balde y vies y dulce cuando aurora era campeón mirá la calidad de los entrevistados que tiene no podía faltar la buena la chichita y el pique macho como tiene que ser yo pedí el pique no sé el guarapito no sé quién habrá pedido o dulces o julio uno de esos dos pidió pero yo yo me puse ahí con el plato y qué rico otra vez ya me dio hambre el libro está al revés dice la gente dice garcía cuando eras monaguillo de la iglesia dice yucra mil ganudos dice velázquez yucra el multifacético sólo falta conquistar un par de minas la pastena y se sabe machicada no mentira yucra dice orlando garcía cuando yucra era más delgado años maravilloso de violista dice lo veo valdivieso y me da sed y esta foto dónde soy te he peinado como un bonito galán aquí no esto es en colombia esto es en colombia juan la vez que fui de vacaciones sí porque nunca tenía una nota no no había señal de internet estaba mal pero si esto fue en colombia no hay muchas más no ya me está haciendo la grima se me está saliendo alguna lágrima yo soy yo soy yo soy bien el machín juan y lo más importante quién es ella ella tranquilo alex no ella era una de las jefas de que que puso la organización me acuerdo una taché listo salí del paso no hay problemas ya ok bueno lo vamos a dejar el yucra el amoroso conquistador vagueando de este tiempo remoto no no le hablen de ella dice luigi gubel rodrigo ramiro dice yucra y dairo dice somos los dos morenos de jóvenes yucra colombiano jason andrade todo un gánster denis aguilar la mina no sabía si la estaban abrazando la estaban asaltando en colombia hablan de winterman igual dice sin llorar yucra yucra la frase es edad no es edad no yucra es la nieta de doña felix a la calle colombia fuiste yucra dice bueno mis amigos ya está bien ok vamos a hablar ahora cuando el talibán llega al país cruza de saguadero con su do cabra en busca de un futuro aquí al otro lado mira como quedaron de feliz su paisa escucha con su do cabra no vamos a ver señoras y señores el gran talimán está invitado a la fiesta del tigre qué linda que te pusiste te ves muy bien qué significa eso pastel no te morás nunca qué significa porque no es S-T-E-L es mi talimán la gorrita que me regaló el turbante que me regaló don Shami que te regaló quién un turbante que me regalé yo porque allá también de donde viene el Shami también se habla de Wisterman yo una vez le regalé un purgante no un turbante a ver a Chamir Álvarez qué tal Shami cómo le va placer de saludar lo que hoy está de cumpleaños Chamir Álvarez cómo está Juan buenas tardes gracias si estamos de cumpleaños hoy día a toda la gente que nos manda felicitaciones en Facebook en Twitch hoy yo voy a estar leyendo todo lo que escriben en Twitch así que a la gente la invitación para que se sume a esta plataforma que mande su mensaje que vamos a estar leyendo constantemente un abrazo también a Alex que está en Cochabamba Juan feliz cumple talibán ahí está el grupo de los HDP hijos de Pascuala con una cabrita ahí con la torta Juan me quedé con el talibán así que te falta una cabra porque vos llegaste al país con dos cruzaste el desaguadero dice que Yucra le cante a Chamir vamos Yucra a cantar ¿eh? happy birthday Mr. President no mentira no pero cantamos todos no partiste mal te digo no partiste mal ¿no? escuchaba bien es cierto que es del vende humo tío me dice Johnny Yucra sí dime talibán hijo de Bin Laden no sé que cantar ¿no? cantá pues cantá a ver entonate pero ayúdeme Juan por favor usted con esa voz de Manolo Otero esa espectacular voz imagínese yo con esta voz de no sé de Maluma de quién imagínese el dúo que podemos hacer para cantarle aquí a Don Chávez ya cantá de una vez no te quejes tanto cantá Capri Verdi o feliz cumpleaños listo de una vez ya ya feliz cumpleaños a ti feliz cumpleaños a ti que los cumples felices cumpleaños feliz felicidades Don Chávez gracias 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 señores ha llegado un presente para el señor Chávez Álvarez que 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 para los que para los que lo criaron no ok es una bomba cuidado que cuidado que la pongas ahí te hagas explotar con la bomba y después la hacemos nosotros para amenazar ¿no? nuestro ingeniero japonés no no aléjense aléjense que gran regalo Juan que que gran regalo si no que habilidad que que creatividad a ver se puede se puede ver la bomba así así festejado hoy pueden un poquito como van a festejar los cuantos más tarde que habilidad el ingeniero que habilidad gracias Juan gracias a a chinito que que me preparaste presente Juan impresionante y aquí está el detonador espera que tenga una nota tengo una nota voy a seguir después vos sabés que el regalo el otro eso cumple claro con esa va a ir dice con esa disculpame va a ir a la fiesta del tigre a pedir ¿sabés qué? va a ir a pedir ¿sabés qué? ¿dónde la continuamos Shami? ¿dónde Shami? ¿dónde Shami? hoy se festeja Shami sí 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 ¿o no? se tiene que festejar si es que para que no me reconozca la gente con lentecitos más siquiera disculpame pero te pareces a una amiga mía no no ojo yo no soy el llegado de Shami me voy a ir a festejar con Shami por favor felicidades Shami la torta la torta la torta para Shami esta noche la esposa le ha dado permiso para que venga lo vamos a traer a Liri que como siempre tan cariñoso ustedes lo conocen ¿no? tan tan cariñoso él va a ser el encargado de cantar el capri verde con chupeta bueno mis amigos ustedes que estaban hablando aquí está la torta lamentablemente aquí no hay fósforo porque aquí no vende nadie humo ¿eh? eso está buenísimo aquí está la torta felicidades Talibán gracias Juan gracias a toda la gente que muerda 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 ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal! Y hoy será, se la va a rapar en vivo Esto decía el señor Yucra Sobre el cuadro de Ceará Pero a ver, seamos sinceros Y se los digo a ustedes Don Shami y Don Remy También a la gente que está viendo el programa ¿Alguna vez, antes de lo que fue este sorteo De la Copa Sudamericana ¿Alguna vez ustedes oyeron hablar del Ceará? La verdad, dígame usted Shami y Ren No, yo no ¿Sí? O sea, ¿usted sí? Sí A ver, ¿cuándo? ¿Con quién? Por favor, no me la charme ¿Sabes? O sea, nadie, por lo menos yo en mi vida Nunca escuché hablar del Ceará Por lo menos de Wisterman Hablan siempre en Brasil Claro, entonces Seamos sinceros Wisterman tiene más historias que este equipo El otro es Perdónenme Pero es desconocido Así es que no pasa nada Así es que ganamos, ganamos No se preocupen Esta versión Chucra Estaba tan seguro Es más, dijo en algún momento ¿Qué se hará? Dice, alguna tribu Dice, qué sé yo Son como 200 Han ganado todos los partidos por Guacobes Porque nadie quiere ir a jugar a ese sitio Porque dice que se los comen, viste O les achican la cabeza Entonces todo ese tipo de cosas En plena selva Nadie quiere ir por allí Pero bueno Vamos a saludar a nuestros compañeros Hoy tenemos un programa espectacular Yucra Esta es tu última foto Con la Con ¿Eh? Juan, qué tal Muy buenas tardes A usted también A don Xavi Un abrazo muy grande Me ganaste Y a toda la gente En todo el país Que ya está viendo El número uno de los deportivos A través de nuestras redes sociales Y esta señal impecable De AIT Y bueno Si le digo Estoy nervioso Pero ya Ojalá que se pase Con el transcurrido de los minutos El productor dirá ¿Qué hora comenzamos a cortar el pelo? ¿No? Ya tenés todo listo ¿No? Aquí está Ya está aquí la maquinita Juan Por aquí Por aquí la gente quiere que empiece A ver Por aquí tenés que partir Por la mitad para atrás Así, ¿no? Así como le cortan En el regimiento ¿Vos fuiste al regimiento alguna vez? A dejar alguna Una proforma Pero después no fuiste Algunos papeles ¿Ah? No, está bien No, no Te pregunté ¿Fuiste al servicio militar vos? No Pero claro, Juan Claro Voy a dejar los papeles A los papeles No volviste más ¿Cómo le va, Chavir? Placer de saludarlo ¿Cómo está usted? Igualmente, Juan Es un placer Un saludo a Alex Hasta Cochabamba Y a toda la gente Que está pendiente Está a la expectativa De lo que va a hacer Alex Yucra Cumpliendo con su apuesta Luego de la derrota De Wilstermann ayer En territorio brasileño Juanmi Dice Redo Globo Toma enlace directo Con el deportivo Dice Para ver raparse A su hijo pródigo Yucriño ¿Eh? ¿Eh? No 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 hay forma, Juan Yo sé que usted Tiene un corazón enorme ¿No hay forma De parar esto? Le pregunto yo No sé Chami Míreme A ver Hay tantas cosas Que yo quiero parar Y no se puede No Sí Esta noche Gana el más grande Y Patel se va a hacer Hinchas del Bolívar Dice Rodrigo Bueno Dice Claro Por el medio Tenés que partir ¿No es? Yucra Pelón Dice que esta mañana Llegó Serginio Estaba muy molesto Dice que le va a quitar El protagonismo ahora ¿No? Ya pues Me dice Que se vuelva un chupete Señores y señores Ya son las 2 de la tarde Con 10 minutos Yucra Creo que ha llegado el momento Señor director Música Subile Por favor Subile la potencia Al transmisor Papá Por donde Por donde empiezo Aquí 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 Por donde Por donde tú quieras Atención mis amigos Nos faltan 70 mil 400 Prende la máquina Que comparta la gente Que comparta Espera 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 Todavía Atención mis amigos Vamos Llegó el momento De pagar la apuesta Esto es histórico Juan Ahí está Señoras y señores Charles Chucra Paga su apuesta En vivo Y en directo Vía satélite Transmitir Para la Globo Banda y Rato Y recién se tumba Y récord Pidió autorización Para bajar Estas imágenes No saben Los dolorosos Como todo un caballero Dice Álvaro Fabián Ya está batiendo Un récord Dale Dale Así era Yucra Si ahora va a ser Señoras y señores Chao Serginho Le quitaste el protagonismo Ajá A mis 5 años Fue la última vez Que quedé Y cuando te pillaron Revendiendo Entrada del Wisterman ¿Acaso no te cortaron El pelo? El twist dice No te preocupes Yucra Estás más guapo Que el choquito De Always Poner la cueca Patén De Wisterman Por lo menos Dice Decir al chorista Audiencia total Audiencia está en la tuve Dale rojo Dale Rojo 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 Ahora sí Dale 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 Vamos Vamos Bombos Y Verdeas Somos Ahí Chalas De un Canadá De un Que capo Es Yucra Juan Mi respeto Mi respeto Esto es para titular Dijo Se hará Y se hizo Con ese corte Se te nota El perfil griego Dice Deni Estás a la altura Maveri La rapada de Yucra Tiene más rating Que todos los deportivos Los otros programas deportivos Juntos Es que viste Yucra se corta el pelo En directo Yo Le hago pedazo De la tarjeta Del Tigre La rompo Estamos esperando algo Tú Me pinté el cabello Claro Me mamaron Con el tema De la pintura Pero me pinté Señoras y señores ¿Qué dice El aire Querriloza Va a contar La historia De cómo le levantaron La mina Atención Eso sí Va a estar brutal No El corte Te hace verte Más blanco Dice Mauricio Fidel Es la luz Tiene palabras 5% En la farmacia Que trabajo Dice José Te daré Te daré descuento Hasta 10 Andrés González Todo es tu culpa Amoroso La reencarnación De Alex Silva Dice Max Cabrera En Brasil Yucra ya es un ídolo En Brasil Todos están llorando Por la rapada De Yucra Alex Sander Yucra Que Remy Le preste el chulo A Yucra Dice Pedile peruca Amoroso Ahora Ahí está Eso Así te da gusto Cortarte A mi equipo Se me llenaron De felicidad Mi respeto Un abrazo Yucra Echeverría Toda la gente Está con vos Yucra De verdad Que sos un tipazo De verdad Que sos un caballero Y sos un hombre de palacio Y de verdad Hay que hacer Tiene que ser Con navaja ¿No? Con navaja Tiene que ser ¿No? Eso no hay problema Yucra Esto no es en vano El rojo será primero En su grupo Y seremos campeones Soria Lo que le haces A Yucra Valderrama Opina La apuesta De Chamil Por Bolívar A ver No para El te ofrece La ceja Y él va a Bolívar Vas a Bolívar ¿Vos acordás O no te metás Porque no Ya Así como vamos Te vas a quedar Sin vello público Pero estás perdiendo esto Estás perdiendo esto Y después ¿Qué más vas a apostar? De una vez De una vez la barba ¿No? Ya hermano Dice Cristian Yesis Te espera tu chicharrón Yucra Mis respetos Dice ahí donde siempre vas Bien Yucra Sí Mis respetos Para mis respetos Ya está Lo demás es Con navajas Pero ya está Ya volé el cabello Ya está Ya se cortó Y ya cumplió Espérame Te doy un ratito Vamos a una pausa Y vamos a volver Todavía tenemos mucho tiempo ¿Ya? Por favor Vamos a la pausa Así te vas a terminar Porque sabés que Cortarse el pelo Sin mirarse en un espejo Vos sos un cabrón ¿Ya? Ahorita volvemos ¡Ey! Yucra Buen hoy Estoy menino ¿Cómo va a vos? Todo bien ¿Cómo va a vos, Juan? ¿Qué acontece con vos? Está bien, ¿no? Y ya está Un saludo a toda la gente Que nos Me mandaba saludos Me mandaban capturas De esta repercusión Que hubo De la pelada Así que Muchas, muchas gracias En serio a la gente Por ver el programa Y bueno Hay que cumplir No todo por amor También a un equipo Y bueno Lo que tiene uno que hacer Un saludo también A don Shami Un abrazo muy grande Y también A don Leiniker No es Leiniker 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 Y a toda la gente En todo el país Que ya está viendo El número uno De los deportivos A través de nuestras redes sociales Y esta señal impecable De AIT Sí, es que no No me acostumbro, Juan Es que antes así Como Luis Miguel Me agarraba el cabello Y me hacía así Pero ahora ya no hay donde agarrar Ah, sí, tenés razón ¿No? Como Luis Miguel Como Luis Miguel Señores Este es el momento Que usted estaba esperando Vamos La ceja Bien Pero antes Tiene que compartir La gente Tiene que compartir Y darle like Juan Que eso sea la condición Por favor Tiene que darle like Ya Vamos Vamos Usted agarren Si usted quiere Usted agarren Porque usted sabe Manejar su cara A ver Agarren usted Cuidado que le corten La cara Ahí está Señoras y señores Despacito Despacito Que le puede sacar el ojo ¿Eh? Vamos a ver Por tu culpa Dice Tampoco se va Ahí crees ¿Por qué tiene que haber crees? Ceja Compartan Un primer plano ¿Qué le estás pidiendo Los mangos? ¿Vos qué? No Se aplazó No puede servir No lo voy a lastimar No lo voy a cortar No lo voy a cortar Mejor vos cortate Si no te va a secar un ojo Dale Se discúl A ver Vamos, dale A ver, vamos vos Vamos, Chamil A ver Ahora sí Ahora sí Señoras y señores Talibán Bien Ay, no vuelvo a apostar más, Juan Talibán Vamos, Chamil Dice Borges No seas abusivo, Remy Directo al noticiero Dice Grande, Chami Mereces estar en el deportivo Remy, recordás Tu viejo tiempo De peruquero En el barro chino ¿Eh? Rodrigo Ahora sí El líder La pestaña vuelve a crecer Pregunta uno Pero claro Claro que vuelve a crecer Pero no sé cuánto tiempo Amigo Ya estamos llegando a los mil Demorate un poco Demorate un poco Demorate un poco Uy, no lo van a dejar Ese tipo de amigos Que te rasulen las cejas Ya no quedan Rodrigo Pedraza Dale, Talibán Seguí compartiendo Seguí compartiendo Vamos Señoras y señores Qué buena que está Listo, Juan Calde, Chamil No, no, no A ver, pasátelo Sácate los bellos Y mírame de frente No Mírame de frente Y te empecé a querer Se le va a generar ¿Qué Dios? Así te canto una canción Para su apuesta Señoras y señores Vas a ser Vendehumo No soy Vendehumo, Juan No, el capo Chamil Honor a quien honor merece López Bravo, ahí Está pagando la apuesta Nadia Dale, Chamil Ídolo Las redes Te aman, Chamil Se pagó, Juan Ya estamos en mil Espera Otra vez Bueno, sacate los lentes Sacate los lentes Talibán ¿Eh? Chamil eres grande Dice A ver A ver No, no, no Yo te quiero ver sin lentes No, no, no No, no, no A ver Está con lentes, Juan Ahí está Ahí está Cumplida la apuesta, Juan Cumplida Esto va por Yucra también Porque Yucra también Cumplió Y va también por Simón Por Simón Y va por todos los cuates ¿Eh? Ya te va a tocar a este, ¿no? Ya le va a tocar Vamos a una pausa Pasamos los mil, ¿no? Sí, pasamos los mil Imagínate vos cuando yo les regale a ustedes ¡Es una seca! ¡No! La próxima es yo apuesto a los bellos públicos Pausa, ya vengo Doy la bienvenida a Lini Que es el anticuchero nivel número uno ¿No? Del programa Que vuelve después de mucho tiempo Lini, ¿cómo estás? Buenas noches y bienvenido 17 minutos esperando para saludarlos Buenas noches, amigos De verdad, gracias a toda la gente Que escribía Y preguntaba cuándo iba a volver Fue el día de hoy Un saludo para toda la gente Que está en el deportivo El número uno de los deportivos, ¿no? Pero queremos mostrar esto A ver, para que la gente ¿Qué pasó? Queremos compartir esto con la gente A ver, vamos con el video En mi despedida En mi despedida, ¿no? Cuando tuve las vacaciones largas Se fue vendiendo humo Va a llegar vendiendo humo Me imagino, ¿no? Ha traído algo que seguramente Le va a gustar a la gente, ¿o no? Les vamos a dar a conocer Por ejemplo, hoy Los jugadores que deberían ser convocados De Always Ready A la selección boliviana de fútbol Por el vendé humo mayor Por el máximo vendé humo Del fútbol boliviano Así es Muy bien Muy bien Es bueno tenerlo nuevamente En el programa Y Alex, ahora es tu Ahora es tu espacio, ¿ah? A cumplir la apuesta No, pero Me van a ayudar ustedes Voy a ayudar Aquí está nuevamente Muestro Voy a cumplir Para que no me digan Vende humo Farías No, aquí está Aquí está Me hice una chocolatadita Para Para poder darle un poco de sabor Porque en serio Que es muy concentrado Así es que No se come así, Alex No, a ver Bueno, mi perro no come así ¿Qué quiere que coma así? No puede No se mesa con chocolate A mi perro nunca le di con chocolate No sé Ya me asusta esta combinación Con leche quería Pero no sé Me estaba dando cositas Así es que Abren ustedes Amigos Compañeros Valle mantas Que yo empiezo a comer La comidita de perrito Aquí está Vamos Valor, valor El primer Provechito El primer La primera cuchara Es la difícil Después ya entras Ya entras Tranquilo Se dice provechito Vamos, vamos ¿Qué pasó? Ahora sí, ahora sí Ya te vemos Se escucha el crujir De las cloquetas Bien, bien, bien Alex Solamente Que la cacería El sabor se siente más fuerte Cuando uno empieza A saborear ¿Qué se siente ser Bobby? Ah, Alex Cuéntenos ¿Qué se siente ser Bobby? No, no, no No, no Confía Este, correcto Bien, bien Alex Confía en el sermán Pensé que le iba a empatar a Bolívar Pero No, no Y bueno Después de la rapada Alex Cualquier cosa es bienvenida Vamos a ver Si después aquí los compañeros del deportivo También tienen el valor No, yo no tengo el valor El valor, el valor, ¿no? Para representar los colores del deportivo El rojo Y el blanco Y el blanco, ¿no? Bien, el jueves yo El jueves yo cumplo, Alex ¿Qué te comemos pelitos? Y es promesa Es promesa Como la vez que Que usted se rapó Me quité la ceja Y ahora voy con el copete ¿Qué más da? En una forma de protesta Lo que está sucediendo con Bolívar Que sabemos de que No está nada bien Incluso se Se comenta cosas De indisciplina Dentro del plantel Ojalá no sea de esa manera Pero en forma de protesta Se va esta caballera Bien, Alex Bien Qué valientes No, es muy feo En serio Qué feo esto Y esto comen los perritos Bien por ellos Pero no con chocolate, Alex Los perritos no comen con chocolate Y aquí yo pensé Que eso le iba a quitar Este sabor amargo Pero no Ya, ya, ya cumplió Ya, Alex Ya está, ¿no? Ya está, por favor Yucra gozado Dice Carlos Con Yajua entra más rico Dice Sobrinex Los del rojo pagamos apuestas Dice Celso Y aquí lo demuestra, ¿no? Alex Ya, ya está Muy bien, Alex Ya, por favor Ya, ya, ya puede No me hagan acabar todo Por favor Porque Pero o sea Era una cuchara nomás Con eso bastaba, Alex O sea Vos estás comiendo Más Más de lo que debías Creo No sé O cómo fue la apuesta ¿Verdad terminar un plato? No La verdad No, no, no No quedamos en eso No es que iba a ser todo un plato Sí que iba a comer comida de perro Yago Bien Pues me está Bien, gracias, Alex Gracias por pagar la apuesta Próxima semana Nos vemos Nosotros Y a ver cuándo Liniker se anima, ¿no? Se anima a apostar a algo Porque su religión Supuestamente no le deja Ahí está Vamos Pinchen, por favor Vamos, dale El señor Está pagando su apuesta Vamos, vamos No te pongan Que no tenemos mucho tiempo Señoras y señores Expecta ahora El compañero Yucra En la ciudad de Cochabamba Y también los muchachos El corte que se da Con el cuchillo de Remy Dice Tenemos que llegar A los mil mirones En el corte, tío Vamos Así lo están cortando Cortes algo Con navaja Para Chamil Dice Chami, Gus Sánchez Tío, no le hagan cortar Al pelo a Chamil Dice Acuérdense Se cortó Yucra Dice Y casi se nos va A la otra cancha Dice No Corta nada Es muy duro el pelo Dice Navaja Del medio que lo bajen primero Dice Samuel Chirino Gus Del medio que lo bajen Brian Pelón Diego Pedraza Chamil Te vas a poner turbante Mínimo Ronaldo Ronaldo Nazario Tío Luciano Terraza Daniela El Linniker El peluquero No Que se haga peinado Talibán Con fuego Que lo corten Están mamando Dice Sago menor Freddy Freddy Matías 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 Bismarck Póngale su canción Del Bolívar Dice Diego Rodrigo El hermano del Linnikens El peluquero Gus Sánchez Corten un Bach Córtenle Dice Chamil Grande de palabra Bien Bien Capo Papá Lo tenés que hacer rápido Este y tu sin vuelta Ay Mirá como está quedando Ay Carajo Yo no había visto Como está leyendo Los mensajes ¿No? Tan alto Venden humo Dice Al menos Bueno Nielsen A fondo Sin piedad Dice Metele Por no haber apoyado A Independiente Aguanta Chamil Soni Víctor Deberías hacer Lo que hizo Yugra El Yugra Se le cortó el pelo A él Tiene una pinta De talibana Ahora Mirá Te agarran La poli En la calle Tenés una pinta De eco De bomba ¿No? Hijo de Sago Sago Junior Dice Ayer ¿Eh? Dos ojos clavres Uno a cero Tenía que ser como Yugra Dice Corte ovejero No pasa nada Ese vallo Ahí está mis amigos El corte Se cumple Juan Se cumple Seguí nomás vos papá Yo te aviso al perupero Cuando la cortás Le queda mejor Y si le están haciendo el favor Y que le saquen Los cuatro pelos locos Eso que tiene en la pera Dice Estamos arreglados Atención a este profesional Ustedes lo pueden buscar ¿Dónde? Ahí está Contactos Al 719-17010 Bate por tres pelos en tu casa Y además te lleva a la basura No hay problema El corte aquí en la avenida Bush 1164 Zona Miraflores Entre las calles Haití Guatemala Casi frente A una universidad Que hay por allí Buscalo Ramiro Boya Peluquero esterista Profesional e internacional ¿Ya está? ¿Ya está? Tiene que quedarte con esto Por favor Así mis amigos Ha cumplido El gran Chamir Sígalo Sígalo nomás Mientras tanto Ahí está el antes y el después Juan ¿Ah? ¿Quiere apostar Oriente con Strongest? ¿Por qué yo tenía que apostar Oriente con Strongest Juan? Se apostaría cuando fue el equipo, ¿no? Bolívar Una apostita para Strongest Oriente, ¿no? A la noche nos vamos a ver si a quién se nota Aquí hay varios hinchas de Strongest, ¿no? Increíble, dice, amigo Afeite el con navaja, mejor, dice Al consentido de Chamir Le traen un profesional Yucre tiene un estudio muy privado Entonces no quiso que vaya nadie allí Ese es el tema Dicen que te parecía Saavedra Que un bellante, dice Si quiere ganar audiencia Hágase algo usted La próxima semana ¿Qué quieren? Que haga un desfile aquí en Calzoncillo Esa es la idea No, se está cumpliendo Chucre tuvo más audiencia que usted, dice, Talibán Seguro, seguro ¿Dónde está Toño? Todos apuestan, dice Pero el Dínguez se corre Es medio así Villegas ya renunció a Blumin El argentino de divisiones inferiores Se está haciendo cargo Bueno, ¿hay chance de poner una cosa más? O no, ya no, ¿no? Bueno, ponemos a todos en pantalla Vamos a irle pidiendo a mis compañeros Tenemos una... Había que estar antes y al después A ver, ahí está Le hace falta el puro cartel por delante Con tu número de carnet A mí me gusta el bote, ¿ah? Aquí no te queda otra Bueno, nos vemos muchachos Aplausos porque pagó Ya Yungle no puede saber más para él, ¿no? Bien, bien Hombre de palabra Shamir, bien Excelente Bueno, esa es la imagen Señoras y señores Ahí está el profesional Ramiro Moya Vamos a... Un ratito, espérenos Vamos a ir Con el gusanito Con el gusanito Pero en Turkestán Que está de moda ahora Está roncando Preguntarle Y más Cierto Cierto Oye, es cierto Se durmió Se durmió Toño 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 Se durmió Toño Se durmió Oye, Franz Hazlo despertar Hey, Frank Frank, tocále el vídeo No, pero con calma Con calma, ¿no? Por ahí le da una Un patatuz Casi un fenómeno Toño Toño Se aburrió Se levanta muy temprano Juan Porque No, a las 5 Está levantado Chango este Como es jefe de prensa Entonces Cuatro y media Ya está madrugando Juan Porque tiene que ir a preparar El noticiero de la radio Donde trabajas Y que se comprende No se comprende Toñito No, no, no Está bien Es que usted no durmió A la tarde Nada, ¿no? Preguntarle a Frank ¿Ya despertó? Frank también se durmió Me preocupa, Toño ¿Está bien o no? Aquí estamos Ya, ya, ya Ya reaccionó Póngale al Dice Edwin A ver, papá Ya reaccionó, Juan Ya, te quiero ver Acaba de Terminar de orar Ya terminó de orar ¿Qué hiciste en la tarde? Contame Estuvimos acá en la radio Juan, acá en la radio Y luego Volverte a otro trabajo Y luego De allí Acá Sí Ha trabajado Ha trabajado toda la tarde También con cualidad ¿No? Sí ¿Tenés ¿Tenés algo de más? ¿O algo más? ¿Más? ¿Algo más que fútbol? Es momento de darle La bienvenida A Alex Yucra Más conocido Como Doraemon Alex, buenas tardes ¿Qué tal? Muy buenas tardes A usted Un abrazo enorme También a toda la gente En todo el país Que ya está viendo El número uno De los deportivos Y sí, como que queda ¿No? El Doraemon Y a usted también Le cacha ¿No? El tema de Novita Así con mucho cariño Nuestro querido Novita ¿No? ¿Qué quiere colocar? Ayer yo lo vi a usted En la En la 21 de Calacoto ¿Ah? Le digo ¿A mí? ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! Hermanitos Parecemos Sabía Sabía que iba a suceder ¿Ah? No Son muy malos ¿No? Pero Igual Me gustaba ese personaje Tengo poderes Para carnavales Nos podemos disfrazar así ¿No Alex? ¿Te parece? O sea ¿Me está pidiendo Que engorde aún más? No Solo que se pinte Color celeste y blanco Y ya está Ya tenemos una apuesta Ahí para pintarme de amarillo Así que De azul y blanco No me pida por ahora Mi querido Ya me Quita la camiseta del tigre Me la acaban de pasar Bueno señor ¿Es original? No, no Es el comienzo ¿No? Es el comienzo Vamos señor Se puede usted sacar Con todo gusto El saco no va ahí Sentadito Yo no tengo ningún problema ¿Eh? Muestre Muestre el físico Yami Usted es el que se le ocurre Apostar con papá ¿Ya? Cuidado el micrófono Tóca Saquese el micrófono Con cuidadito No, después lo volvemos a poner Con cariño Ya, con cariño Ahora póngase la polera ¿Eh? Por favor Cuidado el El jopito igual Cuidado el jopito Que se le vaya a mover ¿Ya? ¿Eh? Póngala Póngala Pues póngala bien O sea Discúlpeme Usted aceptó una apuesta Póngala calladito ¿Listo? Por favor ¡Vamos! Atención señoras y señores Hicha muerte del Bolívar Acabo de perder No es su talla Disponcial ¿Qué no es su talla? Que se la ponga igual ¿Eh? ¿No? Eso es para que Eso es para que La próxima vez No apueste con papá usted Vamos Póngala Póngala Yo ya le pasé La pastilla Para Para la alergia ¡Vamos! Es que el jopo Es la preocupación De ya Acá Desde salta más Los bíceps Eso mi querido Te ve Te ve con cara De más fino O sea Con más nivel ¿Viste? ¿O no? No Otro débil Pero una sonrisita ¿Qué ríes? Pues Esta te la pones ahora Te la pones a la noche Y a las 14.4 Me debés 32 minutos Me debés 32 minutos De polera Porque eran dos programas Dos programas ¿Dos programas? No, no, no Hoy 30 minutos Me debés 30 Para mañana Que baila, ¿no? ¿Esto? Y ahí está ¡Mirá! ¡Chami, Chami! ¡Mirá! Los dos fuleros Ese Gutiérrez ¿No? Y ese Cordano Mirá ¿Eh? Hablá con alguno De la Motico ¿No? Mirá vos Mirá que son malos Hay que ser malos Mirá cómo le hacen Ese gol Por favor Qué desagradable Qué desagradable Es perder, ¿no? Ajá Eso es desagradable Desagradable es perder ¿No? Esto me pasa por Por hacer caso A la pasión Y no a la razón ¿No? Porque Yo era el que más Cuestionaba Lo que hacía Sago Y dice Me atrevo a apostar A favor de Bolívar Viste a la sagrada del tigre Que besa el escudo No, no, no Espérame Esa es la próxima apuesta No, no Y capaz Pierda la próxima apuesta Con Alex Y ahí sí Ya me retiro Porque ya vengo Perdiendo el cabello Perdí la ceja Ahora me tengo que poner esto Ahora me tengo que poner esto Entonces, no Ya esto ya Ya tiene que parar Ya no voy más Que sienta Qué es lo que se siente Valga la redundancia ¿Cómo es? A ver Que sientas lo que se siente A ver Le sabe un tigre, ¿no? Bien, Sam Te queda bien Necesitas hacer un poco de pesas Pero Está bien Está bien ya Aquí la gente dice Después dice que el señor Paster No hincha al tigre No, no Esto fue una apuesta Nada que ver Que si sos hinchas No sos sos hinchas Mañana Si querés te apuesto No, no Ya no voy más Aurora con Strong Si querés Vamos Ya no voy, Juan No, es que estoy perdiendo mucho Y esto creo que ya es tocar fondo Esto ya es tocar fondo Así que Así que ya no O sea Después de la apuesta Con Alex Yo ya me retiro Esto es lo de siempre No, ya no Tigre de oro para Shamir Pide a la gente No, y le paso las cargadas Y todo esto, ¿no, Juan? Ya es suficiente Ay, ay, ay Gordito ¿No querés aportar algo? Yo ya aporté con Shamir Juan El tema de De pintar el caballo Pero si usted quiere Vamos Con una apuesta más fuerte Con usted Con ¿Qué querés aportar, Juan? ¿Con qué querés? ¿Con qué juega esto? Pinche equipo Con el que perdió El domingo, ¿no? Con el equipo De la Saboneta ¿A Juan con Bolívar? Pídate ¿Sabes qué quiero apostar Con usted, Juan? Ya Un pastelazo en vivo En la cara ¿Qué quiere? Un pastelazo Una torta así Con el color del equipo De usted o el mío Ya Que pierda en vivo Pan en la cara Ya está bien Está bien Yo le voy al Bolívar Y usted va a Wisterman, ¿cierto? Obviamente, Juan Ya está bien Muy bien Entonces Estoy con mucha confianza, Juan Pobre chico Me puse el dedito, papá Tanto asunto De la camiseta, ¿no? Igual van a ser Segundo Dice uno aquí Segundo Segundo puede ser Bolívar Sí, puede ser Ya no es cuál es el cuerpo, ¿eh? ¿Cuál cuerpo? Si vos son chapón carne Llegó el gran día Ya observamos el pastelito Ya ustedes lo estaban viendo Las apuestas hay que Lamentablemente cumplirlas Porque a esto Es Lo que nos dedicamos A hacer las apuestas De los otros Ya le van a ver la cabeza Al Chami Y atención Que tenemos un invitado especial Ya se lo voy a Aquí está El cabello Del gran Chami Faltó la pura polera del tigre ¿Cómo le va, don Chami? Buenas tardes ¿Cómo está? Juan, buenas tardes Es un gusto estar con usted Y con toda la gente Que nos sigue Bueno, estamos pagando La apuesta Está pintado Teñido el cabello Juan Así que A partir de hoy Ya uno se retira De cualquier tipo De apuesta Así que Palabra cumplida Nos hemos pintado El cabello Gran amigo Nuestro compañero Alex Yucra Que hoy nos acompaña Aquí En nuestro estudio En la ciudad de La Paz Igual están los compañeros Talín Y que está todo el mundo aquí Todo el mundo se ha venido A darle un abrazo al gordo ¿No? Aquí está con nosotros ¿Cómo le va? Plazo de saludarlo Señor Yucra Juan ¿Cómo le va? Un abrazo enorme Juan, ¿qué tal? ¿Cómo está? Juan, muy buenas tardes A ustedes Un abrazo enorme También a don Yami Que cumplió Cumplió lo que dijo La fue un poquito tarde Pero igual Más vale tarde que nunca Y a toda la gente En todo el país Que ya está viendo El número uno De los deportivos Acá desde este lindo departamento Desde el estudio principal De allá la televisión Y también justamente eso Para cumplir Lo trito que falta ¿No? El sueño de todo empleado Dicen muchísimos No sé Pero Hoy Hoy se viene Creo algo histórico Creo que nunca pasó algo así Estaba averiguando No sé Juan Pero Estamos aquí Ya Atención Que vamos a hacer Aquí está Macho Zofo A ver Le saco la polera Aquí dice Gurka Gurka Aquí está ¿Quieres un protocolo? De cumplimiento No vamos a hacer esto así No, no, no Así como si fuera yo Tú, yo Mister President Que lo Claro, claro Esto va por todos El de cuenta Que hay nombres acá Pero no lo voy a mostrar Ahí dice De humo Crespo Gurka El amoroso El amoroso El amoroso está grande Le cuento el nombre Puso muchas papas fritas Hay muchos Muchos están acá Así es que O sea Tú te sientes Identificado No, no, no Y representado Por todos Esta manga de mediocres Que están nombrando No, no Pero yo le dije Estaba a la venta Un espacio en el brazo Hay que sacar provecho De todo Juan Así es que Ya Dilo Dilo Vamos Primero que compartan Y que reaccionen a la transmisión Exactamente A ver Primero que compartan Dale Póngale like Está subiendo Está subiendo Tiene que subir Like Por favor Comparten la transmisión Esto Va por muchos Que lo quieren Muchísimo aquí A Juan Y los que te quieren A vos ¿Qué hago? Pero yo gané Yo gané Primero Antes Agradecer A Xavi Que cumplió la apuesta Se teñó el cabello Igual a Mina Parece el tibre Pero está Cumplió Xavi Y ahora Bueno Le toca Claro que le falta cuerpo Si va a ofrecerse a Mina Mina parece un romero de tres cuerpos Como el de tu abuela ¿No? Sí Pero ya está Este no es que esté Flaco Tiene los huesos muy afuera Cumplió Pero Eso es lo que yo esperaba Ya lo vamos a convencer a Xavi Para que después Él vuelva a esto ¿No? Y bueno Ahora Ahora que Te está llamando Por favor ¿No? Que he dicho aquí Amoroso 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 Ahora decime ¿Qué se siente Teniendo un equipo Tan pequeño Como el tuyo Y ganarle a uno Tan grande Como el Bolívar Juan Está usted Sacando La furia Que tengo Por dentro Yo quisiera hacerle con cariño Con amor Pero ¿Cuál es la furia que tenéis? Haber Dilo Es que No Debe ganarle un poco a ustedes San José Pero por ahí andan Pero la historia Nunca va a terminar Nunca se pierde O se muere Juan Así es que Esto va por También Ya dijo los nombres Mis amigos Burkas Le mandan esto Con mucho cariño Aquí dice Burkas Juan Para vos Y aquí Sabes lo que dicen Los de Bolívar Para vos ¿Qué haces? ¿Quieres besito? ¿Cómo nos vamos a dar un beso aquí? No, no, no Besablas todos Besablas todos La gente Apá que tenemos Una parejita Que en el programa El gordito y el otro Habían sido Medio raros Van a decir ¿No? Señores y señores El sueño No vayan todavía No vayan todavía ¿Qué te está llamando? Patato ¿Pu? Uh, patato Patato ¿Qué se llaman? Patato Te está llamando El otro no El presidente De la antigua Asociación Cochabambina ¿Cómo se llamaba? Aramay Aramay ¿Qué te está llamando? No Ve que lo quieren mucho, Juan Ve que Yo no Yo lo hago esto por la apuesta No lo hago por ellos, Juan ¿Lo haces? Sí ¿Por qué? ¿Por qué lo haces? ¿Usted es el jefe? Yo soy el empleado Pues no, va Entonces Eso va por todos Esos trabajadores Que en algún momento La gente dice que se pareja ¿Eh? ¿Qué te está llamando? Juan Juan, yo quiero hacerle con cariñito Usted hace sus comentarios Y lo siente, Juan No sé si Es que por si acaso Nosotros estábamos en unos pastelazos y no iban a venir por aquí. Ahora estamos a... No era así. Exigos de petición. ¿Y todos los de petición? ¡No! 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 ¿Y ahora? Yo tengo que aprovechar, no hay que desperdiciar nada. ¡No! ¡No! Bueno, mis amigos, eh... ¿Cómo dicen los mediocres, no? ¿No? Te muero, el domingo Bolívar con Olway. ¿Te animás o no? ¡No! 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 Ya! ¡No! lo cierto es de que ayer Lidenker, a ver, ¿por qué yo me fui del estadio municipal de la Viene el reclamo les voy a decir les voy a decir por qué primero porque Lidenker estaba con una cara, ya le digo así, este bolso, así una jeta, ¿no? Claro, se entiende, el equipo jugó mal, Catubi falló la posibilidad de ganar 3 millones de dólares, de paso estaba ahí con la compañía de su jefa de prensa, entonces lo propicio era que yo me vaya a pie hablando contigo, con la gente y resultó bien, ¿no? Aunque ya le digo, llegué a casa, he hecho bolsa, me dolían los pies mis pantorrillas, pero hay que hacer ejercicio, ¿no? Pero volví a volver ¿De qué se mata de risa aquí? Le di hasta alcance a Shamir Le dije, Shami Te buscaron, dice, Shami Está mandando la jefa de prensa Yo, yo nunca dije Yo nunca negué eso Vuelve, Forrest Claro, yo cuando estaba saliendo del parqueo vino Lidenker y me dijo, no, vamos Yo le dije, no tengas problemas ve con ve con la jefa de prensa Ve con ella Se fue tranquilo, así que no pasa nada O sea, yo no sé por qué hacen tanto lío, ¿ah? Yo no sé por qué hacen tanto lío, pero bueno Después de un partido de esa naturaleza donde Toño, está filmando, Toño Está grabando para el TikTok, Toño Para el TikTok El Toño Ahora Ahora Recordando un poco lo que pasó ayer en el estadio municipal del Alto Ya hemos hablado de eso Ya, ya no quiero hablar de eso, Shami Ya hemos hablado de él Yucra, no te preocupes Si necesitas un arquero nuevo, está buscando trabajo Toño, se durmió Otra vez Toño, ya estamos en la Toño, ya es lunes Ya es lunes, digo martes Feliz año nuevo Feliz año nuevo, Toño Toño ¿Se durmió? ¿En serio? No Parece ¿Quién baile? Está como para ir a dar una casita Hablando de bailes ¿Cuándo va a cumplir con la apuesta Lini Kerlosa? Tiene que bailar bichota, ¿no? Apuesto Lini Kerlosa No, ¿tú crees eso, Mr. Cochabamba? No sé, Shami Shami está diciendo No, no, no apostó Él dijo que cuando se llegan los 10 seguidores Va a bailar bichota Eso es lo que dijo en una transmisión Era el partido entre 10 trongues y Real Santa Cruz ¿Acaso no cumplió? ¿No cumplió el día del pastelazo? No No sé ¿Cómo ni eso va a cumplir Lini Kerl? Tiempo y Tiempo y marcador Tiempo y marcador Bueno, minuto 90 Ya están en el edicional Por favor, se han pasado dos minutos Va a disculpar, joven Va a disculpar Vos mármol enganchabas con el extra ¿Te acordás la paginita esa? Esas páginas Ya, ya han pasado de moda, Juan, ahora Ahora te llega el WhatsApp ¿Cómo es eso? Vas a contarme Fíjate que yo no tengo idea Juan Carlos El camarógrafo del canal ¡Uy, ya lo vendiste! Juan Carlos tiene toda la bolida Y la mujer no es con la esposa Al lado del esposo no se escucha, hermano No creas Ya que lo embarra el Juanky este ¿Por qué dices así? ¿Cómo así vas a hablar de ese hombre tan santo, caramba? Otro camarógrafo, ¿no? Pero cuente, cuente No lo puedo decir eso, nada más ¿Cómo vas a un soldado? ¿Lo vas a quemar? No, el soldado es bien protegido Vigilante Sabe, sabe, sabe qué caminos recorrer, Juan Juan Carlos Te mando un saludo Dice que este agarraba, dice, el extra, el solterazo, pero no lo aflojaba, dice este, ¿no? Mirá, mirá, mirá los muchachos del INDE, ¿cómo se acuerdan de mí? En ese momento culminante, hasta cuando están haciendo un muchacho se acuerdan de mí, eso es bueno, dale ¡Pastén, INDE campeón! ¡Tercer lugar, Pastén! ¡Pastén, INDE campeón, Pastén! ¡El más grande del sur! ¡Más grande del sur! ¡El más grande del sur! ¡Del lugar, Pastén! ¡El más grande del sur! ¡El INDE campeón, Pastén, INDE campeón! ¡Pastén! ¡Pastén, INDE campeón! ¡Ocho veces, subcampeón, también! ¡Viva INDE! ¡¡Viva INDE, carajo, Viva INDE! ¡El Viva Super, carajo! ¡Viva Pastén, INDE campeón! ¡Para abajo, Pastén, carajo! ¡Dedicado, para abajo, Pastén! ¡delicado, para abajo, Pastén, delicado! ¡INDE, papá! Ya tengo los carnets de identidad de todos esos Nos voy a ir a buscar Que me digan en mi cara En mi cara, que me digan Y además también Y sabes que, esto me reta Me reta algo Por favor señor Crespo Váyase del club Ahora, váyase Hasta le perdonamos que no rinda cuenta Váyase ahora Ya, el señor Kun Rey Se hace cargo mañana del equipo Ya me enflautaron De verdad Y yo voy a ser el director deportivo Y lo vamos a sacar campeón Ahora si la cosa va en serio Ya me aburrieron, de verdad Mira este otro, parece que un barra brava Tremendo Está escondido, no aparece Que se vaya, por favor ¿No? Cuando debería dar la cara En esto que él apostó En toda esta situación El primerito Que debió haber salido A dar explicaciones Haber dicho algo Entre comillas Tranquilidad a la hinchada Tigrada Es una vergüenza realmente Juan Que existan personas así Que se hagan cargo De instituciones grandes Y en los buenos momentos Claro, ahí está ¿No? Pero los malos Donde deberían estar Más aún Desaparecen Tres 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 Gracias.